Existe un museo en Aguascalientes dedicado a la vida y obra de José Guadalupe Posada, el artista mexicano de la época del porfiriato que trascendió fronteras geográficas e ideológicas con la autenticidad y fuerza de sus creaciones. Posada, además de crear a la calavera Catrina, dedicaba su obra a la construcción de identidad mexicana a través de grabados, ilustraciones de cuentos, cancioneros y narraciones, todo desde una crítica social y los sentimientos más profundos de la nación. Escuchemos a José Guillermo Sauceda, él es director del museo y nos habla de la creación más icónica de José Guadalupe Posada. A la fecha la gran mayoría de la gente sigue pensando que esta tradición de calaveras está plenamente ligada a José Guadalupe Posada y no, Posada se suma a esta tradición añejísima de festejar a nuestros difuntos, de celebrarlos inclusive de una manera muy peculiar, que es justamente haciendo una ilustración de una calavera y además acompañándola con una calavera literaria. Y bueno, pues este discurso es el que se le conoce a Posada, pero realmente Posada ilustró todo lo habido y por haber en su momento histórico. En 2013 se conmemoró el centenario luctuoso de Posada, que se festejó a través de una exposición itinerante que fue llevada a todo el mundo para expandir la obra del ilustrador mexicano de talla universal. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.